A ver tú, el disque jockey, échate algo pa' bailar Contigo no regreso más, no que va, contigo no regreso más, no que va Si te sientes que te vaya bien, ya no vuelvas Vuelta que es otra que vale por ti, pa' que te duela Si te sientes que te vaya bien, ya no vuelvas Vuelta que es otra que vale por ti, pa' que te duela A ver tú no vale la pena, merece que te den candela El que la hace la paga morena, merece que te den candela A ver tú no vale la pena, merece que te den candela El que la hace la paga morena, merece que te den candela Es el rato que no hay mal que por mi no venga Yo fui con él solo por su cantera Y ahora él te trata como una cualquiera Es la tira y no me obrera Dicen que han dado resello de las penas Para mi siempre será una traicionera Yo creo que es el rato Grita tu pep que te vaya mejor Ya no vuelvas Cuéntate otra que vale por ti Para que te muestras Grita tu pep que te vaya Ya no vuelvas Cuéntate otra que vale por ti Para que te muestras No vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela No vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela Ahora tú te sientes sola Dicen que como lloras Mami ya llegó tu hora Porque no tienes mi amor Ahora tú te sientes sola Porque nadie te enamora Están las aredes y locas Y tú ya no tienes mi amor No vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela 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 Contigo no regreso más No me vas Contigo no vuelvo más Contigo no regreso más Contigo no regreso más No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado hablar Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora cambien la calma Eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo aquí el sentido ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado hablar Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen amor No acuerdas nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busque y no haya una como tú en el bandero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado hablar Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, 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 oye Quiero verte Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado hablar Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen amor No acuerdas nada, dímelo Eh, busquemos ya las opciones Libérame de esta presión Busque y no haya una como tú en el bandero ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado hablar Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe 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 Que bella Camina esa muchacha cuando lo dejo desnuda Como dice que Que bella Camina esa muchacha, oye esto Ella le gusta que desde el turi se la coman Ella le gusta que desde el turi se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que desde el turi se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verle a su tono como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tono como quiera ¿Qué pasa? Que chocha duro te tra, yo quiero la combi completa, que chocha duro a ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman, que a ella le gusta que le den duro y se la coman Que bella camina esa muchacha cuando la brote en duda, como dice que bella camina esa muchacha cuando Dice que en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tonto como quiera Vive en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tonto como quiera Viene con el mundo Viene con el mundo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo Viene con el mundo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo ¿Qué tiene la bobilla, mami? Nosotras, vamos allá, vamos allá Ascoltame, quino, ascoltame, quino, ascoltame, quino ¡Qué con el mundo!